¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, las autoridades informaron de la captura de esa persona que están viendo en este momento de sus pantallas. Así es, fueron encontradas con las manos en la masa. Gracias al trabajo del binomio, aquí podemos ver al elemento K9, así es, al elemento canino, quien descubrió, bueno, que llevaban paquetes de droga, mis amigos. Así es, vamos a ver por acá. Y esto, como lo menciona el mismo ministro de Seguridad de nuestro país, El Salvador, bueno, estos se encontraban tratando de movilizar algo o siguiendo las órdenes para movilizar la droga desde personas o miembros de estructuras de negociaciones que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias. El ministro Gustavo Viatoro informaba al pueblo salvadoreño, dos tontos útiles menos para los cobardes que desde fuera del país mandan órdenes y otro golpe certero más de nuestros agentes K9. Excelente trabajo, Capri. Ahí tienen eso, lo que se encuentra mencionando, el ministro de Seguridad debido al trabajo realizado por el elemento canino. Aquí lo tienen en acción. Dice que, bueno, que estos sujetos, los cuales vieron acá, estos sujetos, según el ministro de Seguridad, son dos tontos útiles, los cuales ya fueron capturados y que recibían órdenes de miembros de estructuras delincuenciales que se encuentran dando órdenes, valga la redundancia, desde fuera de nuestras fronteras patrias. Estos sujetos de nacionalidad guatemalteca mencionan, identificados como Johnny Eliseo Medrano Ramos y Gilma Joana Cepeda Montoya, fueron detenidos en flagrancia encontrándoles porciones de cocaína valorada en más de 2 mil dólares. Ambos serán procesados conforme a la ley y las autoridades correspondientes. Ahí tienen la droga que se les incautó, con esas, bueno, con ellos los agarraron. Por eso decimos que los encontraron con las manos en la masa. En este país no queremos que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas, menciona el ministro de Seguridad. Nuestro trabajo es firme y contundente. Vamos tras todo aquel delincuente que no ha entendido esto. Ahí tienen, esas son las palabras fuertes y contundentes por parte del ministro de Seguridad. A todos aquellos los cuales no han entendido que en nuestro país ya no se quiere nada de esto, nada de drogas, nada de delincuencia. Bueno, a ellos es a los cuales se les va a topar al palmorro y al cerco, dijo el ministro. ¡Qué palom! Pero sabemos que todavía hay delincuentes por ahí sueltos, ¿verdad? Y también hay otros que incluso quieren venir desde fuera de nuestras fronteras patrias, de otras nacionalidades, a querer retomar lo que ya dejaron los miembros de estructuras delincuenciales de nuestro país es salvador. ¡Libérenlos ya! A los cuales en ningún momento, tal cual, como lo solicita por ahí la diputada en una ocasión, eso no va a suceder, ¿verdad? No se van a liberar, porque el trabajo que se encuentra realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, es 24-7. ¿Para qué? Para poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Así es que, para atrás, ni para agarrar impulso. ¡Una cosa hermosa! Bueno, mis amigos, hasta acá con este corto informativo así, al chas-chas y monos tronando y oviendo. Solo era para informarles esto que está sucediendo y de que en nuestro país es salvador ya no se permite la delincuencia. Y que cualquiera, como lo dice el ministro de seguridad que no lo haya entendido, bueno, le va a tronar a la cacerola. Lo va a entender por las malas. Y mi abuela decía que el vivo a señas, pero el tonto a palos. Muy bien, hasta acá con este corto informativo. Les invito, mis amigos, a dejar su like y compartir si les gustó este semento informativo. Y si ustedes quieren que más personas lo vean. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!